¡Muy bien chicos! Ahora estamos en el último curso del día. Es el curso de personal social. Es el último curso que vamos a trabajar por este día y vamos a trabajar un tema muy bonito. Estoy segura que mamá o papá ya les ha hablado en casa. Vamos a trabajar el tema. Tenemos un valor para trabajar y es el valor del respeto. Vamos a trabajar el valor del respeto. ¿Y qué significa este valor del respeto? Significa tratar a las personas con mucha educación. También a los animalitos. Tanto personas como animal debemos tratarlos con educación y tratarlos por igual. A todos se les trata por igual. Eso es respetar a las personas. Si sean mayores o sean menores, no importa. Tenemos igual que respetar a todos. ¿Sí? Ahora en este curso tenemos un pequeño cuento de este. Tenemos en la página 12 de nuestro libro de personal social el valor respeto y tenemos un pequeño cuento que se llama La Ardillita Respetuosa. ¿Sí? Les voy a contar un poquito. A ver, les voy a leer. Dice, en el lejano bosque había una linda escuela donde muchos animales iban a escuchar sus clases. Un día la ardilla le pidió a su profesora la jirafa que cantara una canción. Pero la profesora estaba enferma. Le dolía su garganta. Y le dijo que otro día lo haría con mucho gusto. Y la ardillita supo esperar y respetó la decisión de su profesora. Cuando la profesora estuvo mucho mejor, le dijo a la ardilla, ¿Qué canción deseas que cante? Y la profesora cantó con mucho gusto. ¡Qué bonita! Una pequeña historia de la ardilla respetuosa. ¿Vieron que la ardillita respetó a la maestra? ¿Verdad? ¿Qué dijo la ardillita? A ver, chicos. Que iba a esperar cuando la maestra se mejore porque estaba enfermita y no podía alzar su voz para hacer las canciones. ¿Ya, chicos? Entonces, en la siguiente página, número 13, van a responder las preguntas que tenemos aquí con mamita y con la ayuda de papito también. ¿Sí, chicos? Espero que les haya gustado este bonito cuento de la ardillita. A mí me encantó mucho y espero que apliquemos el valor respeto siempre. ¿Sí? Nos vemos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias.